Buenas noches Miss, hoy voy a exponer dos ejercicios sobre los triángulos congruentes. En este ejercicio tendremos que hallar la X. Tenemos un cuadrilátero, ese cuadrilátero tiene una línea trazada por la mitad, la cual nos da dos triángulos iguales. Estos dibujitos significan que ambos lados son iguales. En este triángulo tenemos 20 grados y 70 grados, y en este triángulo tenemos la X, la cual debemos hallar. Si nos damos cuenta, los dibujitos del triángulo invertido son iguales a los del triángulo normal, solo que este triángulo está invertido. Si volvemos a la normalidad de este triángulo, sería lo mismo a este triángulo. Así que deducimos que acá vale 70 y aquí vale 20. Como todos sabemos, los ángulos internos de un triángulo siempre van a volver 180. Ya que tenemos estos valores, vamos a empezar a hacer la operación. En la operación tenemos 70 grados más 20 grados más X, igual a 180. Aquí está la ecuación. 90 más X igual a 180. X igual a 180 menos 90. O sea que X igual a 90. En el segundo ejercicio hay dos formas de resolverlo, pero las dos formas nos dan la misma respuesta. Comencemos con el primero. Como el tema es triángulos congruentes, obviamente los triángulos van a ser iguales. Así de que al ver este triángulo, nos damos cuenta de que tiene algunos valores que es el triángulo, como la base 8 o el ángulo 65. Y podemos deducir de que este ángulo donde no hay nada vale 20. Y como en este ángulo es X, pero en este ángulo C hay, podemos deducir de que la X es 95. En el segundo procedimiento tenemos el ángulo 65 y 20. Como sabemos, los ángulos internos de un triángulo siempre van a volver 180. Así que vamos a hacer la ecuación, donde debemos hallar la X. Ahora vamos a sumear 65 más 20, que nos dan 85. 85 más X igual a 180. Ahora vamos a pasar a la resta del 85 menos 180. Y el resultado es X igual a 95. Eso fue todo, mis gracias.